¿Qué actividades habéis realizado a lo largo del campus? Bueno, pues durante las tres semanas de campus hemos estado principalmente aquí en la MUGE jugando a fútbol, ejercicio de tecnificación, tráctica técnica y luego hemos hecho una salida por semana. Una salida la primera semana fuimos a pádel, la segunda semana bajamos a hacer piragua y esta última semana hemos ido a piscina a hacer natación. Y luego además de eso, pues bueno, hemos hecho algunas actividades nocturnas como cine, teatro, con Poppy Vegas. Esta semana los chicos han bajado a ver el partido del primer equipo contra el Cacereño y bueno, un poco eso ha sido lo que hemos hecho. ¿Cuál es el objetivo de este campus? Bueno, el objetivo principal es al final la diversión, ¿no? Aparte de fomentar valores de compañerismo, de sociabilizar, pues eso, que los chicos se diviertan, que pasen unas mañanas agradables, que libereen también un poco a sus padres de la carga de todos los días de verano y sobre todo eso. Fundamentalmente en la diversión, más allá del aprender a jugar a fútbol o no, pues eso, el aprender a divertirse y el sociabilizar un poco con niños que a lo mejor no conocen durante el invierno. ¿Dirías que el balance ha sido positivo de este campus? Sí, por supuesto, a pesar de todas las restricciones y de, bueno, de la situación que vivimos, pues bueno, las inscripciones han aumentado respecto al año pasado, todo ha transcurrido con mucha normalidad, incluso hemos podido, bueno, pues hemos podido disfrutar de todas las semanas prácticamente con normal, con normalidad, así que para nosotros ese era el principal objetivo que nos planteábamos, el poder realizar todas las actividades que teníamos planteadas y se ha podido llevar a cabo, así que súper contento. ¿Cuál es el balance general que sacas del campus? Bueno, la verdad que ha sido, como todos los años, un campus maravilloso, además, aparte de jugar a fútbol, que es la actividad principal del campus, hacemos muchas más actividades para que los niños saquen muchas más conclusiones positivas sobre ello, y la verdad que nos lo hemos pasado todos muy bien, los monitores estamos todos muy a gusto con los niños, y yo creo que ellos con nosotros también, así que nada, lo importante es disfrutar, que aprendan, que se diviertan, y yo creo que sacamos unas conclusiones muy positivas, y el año que viene más y mejor. Bueno chicos, pues como sabéis, hoy acaba el campus, ¿vale? Último día, de parte de los monitores y de parte de Gabriel, que no puede estar y mía, muchas gracias a todos por venir, por participar, y por haber puesto tanto de vuestra parte para que salga bien, ¿vale? Haciéndonos caso siempre y portándonos también. Bueno, hay alguna... Bueno, una paz que otra. Ha sido un placer, espero que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado a tope, y que el año que viene nos volvamos a ver en mi novia de campo, ¿vale? Vale. Venga, pues ahora os vamos a dar los diplomas, como todos los años, ¿vale? Vamos, os vamos nombrando, salís, recogéis el diploma, os toquéis cámara con los monitores, como siempre, y os volvéis a sentar, ¿sí? La calella arriba a todos, ¿eh? Venga. Vale. El primero, Saúl Hernández. ¡Vamos! Siguiente, Hugo Rodríguez Blanco. ¡Bien! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos! Hay que aplaudir todos, fuerte, ¿eh? Siguiente, David Martín Colmenero. ¡Vamos! ¡Canté! 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 ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Vamos, ternos! ¡Gracias! Jesús Lorenzo Galanche ¡Luca! 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 ¡Fuerte un aplauso! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Estamos aplaudiendo! ¡Venga! ¡Empezamos de nuevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y! ¡Iker Pacheco Román! ¡Toma! ¡Toma! ¡Alto tuyo! ¡Alto tuyo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma, niño! ¡Toma! ¡Ni, toma! ¡Toma! David Rodríguez, Bolivia Cristián Galán de ayer ¡Feliz! 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 ¿Qué es M Pangino? Jesús Penito ¡Gracias! ¡Almo Garduño! ¡Gracias! ¡Que seguirá siendo mejor que su hermana al fútbol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡El magnífico Javier Castaño! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Milicata! 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 ¡A continuación el gran Diego Montes! ¡Bien! 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 Daniela Arroyo Martín. ¡Jorge Bernal Millado! ¡Rodrigo Benito! ¡Rodrigo Benito! ¡Rodrigo Benito! ¡Rodrigo Benito! ¡Marco Sierra! ¡Marco Sierra! ¡Marco! ¡Marco! ¡Jose habla alto o tal! ¡Marco! ¡Mascarilla! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ahora la Mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Siguiente! ¡Con su magnífica gafa, Javier Vicente Vega! ¡No tiene gafas! ¡Qué bien me parece! ¡Cómo llegó con tu hermano! ¡Aaah! ¡El gran Enzo Corral! ¡Mamá! 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 ¡Has salido! ¡Ale, Ramos! ¡Vamos, vean! ¡Vamos! ¡Vamos, vean! ¡Aplaudimos! ¡Bravo! 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 ¡Oh, mira, Sánchez! ¡Oh, veo! ¡Oh, veo! ¡Vamos! ¡Salvo! 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 ¡Rodrigo! ¡Salvo! 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 ¡Venga, ese ya me ha hecho hermano! ¡Vaya iglesia! ¡Vamosanna! ¡Voy ha hecho hermano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡¿Dónde vas? ¡Ahí a mí que me deja marchando! ¡Vale,itta,alalocar! ¡Dale, dale ya! ¡Vale ya, vä,ja! ¡Fray sierra! ¡Otra vez, Efra! ¡A tu automobile, todas! ¡Esta está aquí el copo! ¡Álvaro Flores! ¡Alvarito! 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 ¡David Herrera! ¡¡Alvarito! ¡Alvarito! 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 ¡Daniel Benito Parra! ¡Alvarito! ¡Óscar Riquelme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fruro! 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 Entonces vamos a coger nuestras mochilas, nos damos los acuarios y vamos saliendo como todos los días poquito a poco.